Todo comenzó muy bien, me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto, yo me estoy volviendo loco No sé qué pasaría, cambiar mi forma de ser Pretende una y otra vez Y las noches son amargas, sinciosas y muy largas Es una pesadilla Es todo lo que quiero ahora Hay que sonreír y ver las horas Siempre discutimos, ni poco nos reímos Ya no puedo continuar por este amor Responde con un después Si digo abrázame Hoy te quiero y no te quiero, pues amargo beso tierno Que su filosofía Es todo lo que quiero ahora Es todo lo que quiero ahora Tu vacío Esta vez he prometido no volver No, no, no Todo lo que quiero ahora Es todo lo que quiero ahora Yo no puedo continuar Yo no puedo continuar y ya no quiero continuar Por este amor Meotra de ti Es todo lo que quiero ahora ¡Muylo! Lo en la corona Es todo lo que quiero sensing